El desfile está entregado por estudiantes de la primaria, pedagógico y diversificado. Escuchen nuevamente los mejores aplausos para tan compartidos estudiantes que hoy enganan este lugar con su participación. El desfile está entregado por estudiantes de la primaria. El desfile está entregado por estudiantes de la primaria, pedagógico y diversificado. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Saludos! ¡Saludos! Los inmundos visitan todos los que tienen un poco Bajo el espacio al colegio del colegio A la escuela de plata Y a la primitiva del colegio Pestaloz ¡Vamos! ¡Go! ¿Pero qué el avance? ¿Vos a descanso? ¡Vos a descanso! ¡Go! ¡Atención Pestalozzi! ¡Atención Pestalozzi! ¡Pércame el paso! ¡Pércame el paso! ¡Atención Pestalozzi! ¡Atención Pestalozzi! ¡Atención Pestalozzi! ¡Pércame el paso! ¡Atención Pestalozzi! ¡Pércame el paso! ¡Atención Pestalozzi! ¡Pércame el paso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.